A ti, Cordero de Dios A ti, que moriste por mí A ti, que libraste mi corazón A ti, Dios de amor Te damos la gloria Y la honra a ti, Señor Te damos la alabanza y adoración Oh, mi Rey Recibe este canto Que te ofrecemos del corazón Solo para ti, oh Señor Porque tú eres Dios A ti, el alfa y la humedad A ti, el principio y el fin A ti, tú quieres y que has de venir A ti, Dios de paz Te damos la gloria Y la honra a ti, Señor Te damos la alabanza y adoración Oh, mi Rey Recibe este canto Que te ofrecemos del corazón Solo para ti, oh Señor Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Porque tú eres Dios Que te ofrecemos de corazón, solo para ti, oh Señor, porque tú eres Dios. Solo para ti, oh Señor, porque tú eres Dios. Solo para ti, oh Señor. Porque tú eres Dios, y eres Dios. Porque tú eres mi Dios, mi Salvador. Porque tú eres Dios, y eres Dios. Porque tú eres Dios, y eres Salvador. Solo tú eres digno, solo tú mereces nuestra alabanza y adoración, por siempre. Amén.